César Benítez Torres César Benítez Torres César Benítez Torres Por una equivocación del monte les disparaban Muriendo César Benítez y dos que lo acompañaban Lo alegre y enamorado hasta la tumba llevó Ya que diecisiete hijos en este mundo dejó Hoy las mujeres le lloran por lo que a él le pasó En el panteón de la Ilama ahí quedó sepultado Ya que la Ilama y los llanos esos ranchos adoraban Con música y sus amigos al sepulto lo llevaron Padrino de Javier Torres se trataban como hermanos En las buenas y las malas siempre se daban la mano No me volverán a ver por el rancho del océano En las buenas y las malas siempre se trataban como hermanos En las buenas y las malas siempre se trataban como hermanos ¡Gracias!